¡Sal, Pedro! No voy a permitir que esa imbécil de la Alejandrita se robe toda la atención. Tengo que inventar algo. Ella no puede hacer más noticia que yo. Tengo que hacer algo, inventar alguna cosa que me llame la... ¡Ah! ¡Gracia! ¡Gracia, que te pase! ¡Gracia! ¡Gracia, despierta! Te desmayaste de nuevo. Ya esperadín, tomara que descanse. Ah, no. Espero. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Un poco mareada. Ya estoy bien. Daniel. ¿Qué pasa? Recordé todo lo que pasó ese día que desaparecí en el valle. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas de...? De esa nave con forma hexagonal de la que te hablé, con pirámides escalonadas. Sí. Y esas figuras luminosas que se acercaban a mí. Sí. Bueno, ahora recuerdo perfectamente qué eran. Bueno, ¿y qué eran? Eran tres seres extraterrestres. ¿Y cómo eran ellos? Eran muy parecidos a nosotros, pero... pero muy delgados y con rasgos orientales. ¿Y te dijeron algo? Sí. ¿Qué cosa? Me dijeron que... que venían a investigarnos y que eran nuestros amigos, que no les tuviéramos miedo. Daniel, tenemos que comunicarle a todo el mundo esto. Tenemos que publicarlo en diarios, en revistas, en radios. Tenemos que hacer un programa juntos. Que toda la gente sepa lo que me pasó, mi experiencia. No, no sé, Ignacia. ¿Cómo que no sabe, Daniel? Ay, que Ignacia, mira... ¿Qué? Ya hice el reír con una vez y no lo quiero hacer de nuevo. Pero, Daniel, no basta con que yo haya recordado todo. Esto es increíble. Tenemos que comunicarlo, Daniel. ¿Y se lo soñaste? ¿Ah? No soñé. Tuve un desmayo. ¿No me viste? Tengo conexión. No sé qué me pasa, pero... Ignacia, mira... Entiéndeme. No me puedo arreglar de nuevo. Prefiero hacer las cosas con calma y hacer las bien. ¿Por qué no entramos y descansar un rato? ¿Te acompaño? No. ¿Te quieres ir acá? Sí. Ándate nomás. No te preocupes por mí. Está bien. Está bien. Tensi, que estúpido. Me creí. Me he apagado. A ver qué te va a pasar. ¿Cómo lo he hecho, eh? ¿Cómo lo he hecho, eh? Qué bueno que te encuentro contigo y quiero hablar. ¿Qué quieres ahora? Mira, voy a la casa de mis amigos y espero que todavía sigan ahí. ¿Y qué me importa a mí si siguen ahí o no? Te va a tener que importar, Ignacio. Porque si los echaron o demolieron la casa, por primera vez vas a saber quién soy. Señora presidenta, exijo una revisión de las listas para poder realizar una profunda limpieza en nuestras filas. Yo me opongo terminantemente a cualquier tipo de revisión porque los estatutos del club indican que no se puede echar a ninguna socia por problemas personales. Perdóname, perdóname, pero no se trata de problemas personales, oye. Se trata de cautelar la moral del club. A ver, a ver, queremos saber qué está pasando. Porque claramente esto es una cerrucha de piso. Se trata de expulsar a todas aquellas socias que no compartan el ideario institucional. Ah, ya. O sea, tú vas a echar a todas las que no sean cartuchas como tú. Se trata de expulsar a todas las desvergonzadas como tú. ¡Destruyo hogares! Oye, oye, oye. Perdónenme. No, Amanda. Esto está viciado porque tú no eres imparcial. Pero por favor, Rosita, no intervenga o no te das cuenta, tonta. Y que esta mujer apoya a las hermanas Suárez y a esa famosa hermana Tona. Ay, yo también la apoyo. Y creo que todos deberíamos apoyarla porque es un acto solidario. Sí, a la hermana. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Como presidenta del club, yo exijo respeto y disciplina, señora. Disciplina. Y yo digo no a la dictadura de Amanda Kirchner. Y yo digo que todas las socias que tengan su corazón bien puesto y que estén en contra del maratón estarán de nuestro lado. Y yo digo que todas las señoras que tengan un corazón solidario estén en nuestro lado. ¡Eso! Ya, ya, ya. ¡Papichugao! 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 Nos vamos a incluir nosotros dos para esta noche. ¿Cuál es el nombre de usted? El Guaso y el Estef y no de vos el nombre. Bueno, muchas gracias por su ayuda. De nada, hermanita. Bueno, y nosotros nos vamos y nos vemos en la noche. Chao, chao. En la noche nos voy a bufar a la parrilla. Chao, morita. Espérame. Sí, sí, sí. José. ¿Sabes qué? Estuve pensando y a mí me encantaría animar la hermana Tona hoy día en la noche. ¿Tú? ¿Estás loco, viejo? Oye, pero si no es mala idea, Pascual animado, ¿ah? No. Sí, sí, Regio. Regio. Pascual va a animar y yo voy a ser la coanimadora. ¿Qué es eso? Más pesa, está tonto. ¿Mauzita, qué le parece que nosotros animemos? Maravilloso. Ah, tenemos animadores entonces. Bien, bien. Ya, Luka, anota. Anena y Pascual animadores. Anota, anota, anota. Ya, ya, ya. Oye, lo que tenemos que hacer es aplastar la disidencia. Cierto, cierto. Porque esas mujeres nos van a llevar a la cama. Absolutamente. Señora Presidenta, a pesar de muchas diferencias en el pasado, yo en este momento le brindo mi más leal apoyo. Sí, sí, me da que amor. Muchas gracias. No se que están bien. Pero si todos nuestros problemas empezaron cuando dejamos que ingresara la malle. Sí, no sé cómo que estamos pensando. ¿Qué? ¿Qué? Lo peor es que le ha lavado el cerebro a nuestra sucia más antigua. Oye, la rosita. ¿Cómo está? Pues ya no sabe morirosa. Ya, chiquilla. Ahora tenemos que estar más unidas que nunca frente a este montón de pechoñas. Oye, oye, sí, lo que pasa es que el Club de Señora de la Serena tiene que estar a la altura de los tiempos, ya que estamos en los albores del tercer milenio. Entonces, ¿me entiendes? Sí, la rosita. Bien dicho. Le vamos a mostrar a este montón de pitucas que nuestro club se renovó completamente. Oye, tú, ordinaria. Ordinaria, ¿por qué no te vas y nos dejas tranquilas? Oye, ¿por qué? Ah, sí. ¿Y así que tú quieres echarnos? Hazlo. ¡Ay! ¿Y está todo listo para la noche? Sí, pues, estuvimos ensayando con la Betty. Además que desafiamos a tu amiguita, pues. A la Carla con su grupo de mujeres. Ah, claro. Y supongo que ustedes van a utilizar lo mejor que tienen para ganarle, ¿no es cierto? Tú lo que querías saber qué vestuario vamos a usar, ¿cierto? Claro, pues, si yo te conozco, mosco. Sí, claro. Ríete nomás. Total, ¿a ti qué te importa? Si el único que sufre con todo esto soy yo. ¿Y por qué sufrí, Apolo? Cuéntame, ¿por qué sufrí, Apolo? Mira, me gustaría que tú estuvieras en mi lugar. ¿Yo en tu lugar? ¿Se puede saber de qué te ríes tanto? Es que es bien gracioso imaginarte a ti arriba de un escenario cantando y con esa... Sí, sí, ríete nomás. Tenés razón. Bueno, a lo mejor me vería ridículo arriba de un escenario haciendo esa cosa así. Sí, sí, sí. Maldita. Pero cuéntame, dime, por favor. ¿Qué es lo que van a usar hoy día en la noche? No, Apolo, no te voy a contar esa cuestión. No, córtala. Muy bien. Entonces que le vaya bien. Chao. ¿Vos a ver qué significa esto, Alejandra Valencia? Es la revista Mundo. Ay, graciosita, ¿eh? No. Es una entrevista que me hicieron, eso es todo. Sabes perfectamente bien que no me refiero a la entrevista, sino a esta foto donde sale espirucha. A ver, ¿qué es lo que tiene la foto? ¿Qué es lo que tiene la foto? Y lo preguntáis todavía. ¿Cómo se te ocurre salir en la portada de una revista y lucha como Dios de hecho al mundo, niñita? No soy ninguna niñita. No, pues eso es lo peor. Eres una mujer, echa y telécha, po. ¿Cómo se te ocurre prestarte para esto? Ay, mamá, era una broma. Era una broma, no lo escucho nada, gracioso. ¿Cómo te prestáis para una cosa así? Yo escucho que la foto es bonita, es artística, a mí me gusta. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Estás muy cambiada. La Valentina me dice que está ir descuidando tu trabajo. Fue con cuento la Valentina. Porque viví un rato tras Autor y ella no fue capaz de esperarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi reina? Nada. No me pasa nada. Hablando con tu madre. Que ya no confiáis en mí. Déjame tranquila, mamá, ¿ya? Ya, para que le vaya bien. Sí, pues. A ti también, Alejandro. ¿Hola, Sixto? Ah, hola. ¿Qué quieres? ¿Puedo hablar contigo una cosita? Sí, pero estoy ocupado ya, sí. No, sí, es bien cortito. Mira. Yo quiero saber por qué tú te vayas a meter a la parrillada con la Adriana Domínguez. ¿Y por qué no? Adriana Domínguez ha sido muy cariñosa conmigo. ¿Por qué no va a ir a tu parrillada? ¿Qué tiene de malo? No, si no tiene nada de malo, tú puedes ir con la Adriana Domínguez donde tú quieras. Pero yo no veo por qué tienes que andarte paseando ahí delante de mis narices con ella, po. ¿Y por qué no? Yo pensé que tu romance iba todo trapo con ese tipo que se parece a Santiago Price. Bueno, sí, es cierto, pero yo no ando paseándome delante tuyo para sacarte celos, po. Adriana Domínguez te sacas así. No, yo no dije eso. Ya, no me confundas, Sixto. No me confundas. ¿No será que ese tipo no es como tú pensabas? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿Sabes? Pienso nomás, ¿no? Pero... Porque si tú anduvieras bien con ese tipo que le tiras a Santiago Price, tendrías por qué sentirse lo de la Adriana. ¿No? Ay, ya, Santa Rosita de Lima, ahorita sí que me tienes que ayudar. ¿Dónde vas, Magali? Ay, a juntarme con mi enamorado, señor Evangelina. Usted sabe que ahorita tengo un solo propósito en la vida. Magali, por favor, tú sabes que con ese hombre estás perdida. No creas, señor. Yo soy una mujer muy batalladora. Yo lo que me propongo, yo lo consigo. Oiga, hijita, hijita. Esa batalla la tiene perdida. Uy, Jaulice, déjela tranquila. Suerte. Muchas gracias, Juanita. Oiga, chalaca, ¿por qué no se fije en mí que tengo los pantalones bien puestos? Ay, Uri. Ya, Magali, ya, ya. Si estás realmente enamorada, anda. Ya. Muchas gracias, señorita. Mi hijita. Mi hijita. Mi hijita. Lana no está. No, fue a comprar el cigarro. ¿Por qué? Tenía que contarle que mi mamá se fue de la casa. ¿Qué es eso? ¿Un celular? Sí, sí, nos compramos uno. No te falle nomás, yo lo... No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo pagamos? No, 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 no. No, no, no. Don Gregorio, conteste. Ya. Esa, no es que la camela lo escuchó. Te hallo estar apagado. ¿Por qué vino la camela? ¿Por qué vino la camela acá? ¿Otodavía? Mira, nadie la invitó. Llegó solita. A la costa del mar filó la chiquilla. Vení a ver, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Qué bueno que llegaste. Bueno, tengo tantas cosas que contarte. A ver, ¿qué pasó? Genial, más visita Y a este imbécil que lo firma ¿Te acuerdas que allá en el Callao Tú me prometiste que te ibas a casar conmigo? Sí Bueno, tú nunca volviste, Franco Es por eso que yo me vine del Perú a buscarte Magali, que en ese momento empezaron mis problemas Pero yo no quería que tú subieras nada Ay, sí, pero yo te amaba, Franco No, Magali Ay, no, yo todavía te amo Magali, tienes que olvidarte de mí, pues Olvídese Pero, ¿tú estás seguro de que ya no te traen un poquito las mujeres? Totalmente seguro ¿Seguro? Seguro ¿Tú estás seguro? ¿Te gusta un poquito el chopper? ¿Ah? ¿Me correspondiste mi chopper? Pero no sentí nada Ay, no Absolutamente nada Franco, ¿sabes? Ay, tengo un presentimiento aquí por dentro que me está diciendo que Ay, que entre nosotras va a pasar algo importante nuevamente Juntémonos hoy en la noche en la hermana donde la monjeta ¿El amor, Jatón? Sí Te estaré esperando, mi amor ¿El amor, Jatón? No, no, no No, no, no Pero llevarte la vitina Solo tú quieras, yo tía A ver, pute ahí ¿Quieres un poco más arriba? Hermana, lo puse recién ¿Qué te pasa? No, 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 no Hermana, hermana Hola ¿Cómo están los temperativos para la noche? Mira, si los dos no se peleen más va a ser todo un éxito No, 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 no No, 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 no Basta de inmoralidad No, no, no No, no, no Basta de inmoralidad No, no, no No, no, no No, no, no Basta de inmoralidad ¿Qué significa esto? Debería darle vergüenza Usted es monja ¿Cómo puedo organizar una indecencia como esta? De indecencia como... Sí Oiga, ¿hasta cuándo le voy a decir que esto no tiene nada de indecente? Ah, no No hagan caso, señora No hagan malo Señora Amanda ¿No se da cuenta que esto es una fiesta de beneficencia? Pero si es una pura fachada, mi linda Y nosotras no nos vamos a mover de aquí hasta que se suspenda esto No, no, no Nosotras no vamos a permitir que esa fiesta se realice De aquí no nos mueve nadie Nadie Señoras, entiendan, por favor Esto es una actividad absolutamente sana ¿Qué es? Sana Ay, ¿qué está haciendo acá con las señoras del club, por Dios? Oh, mira ¿Qué significa este sándalo? Ni siquiera puedo ensayar Aquí está la mataglada Ven pues, chiquilla Váyanse de aquí, perdidas ¿Cómo estamos ni ahí con ustedes de cascaguinera, cartucha? Cambia tu vocabulario y búscate una pega decente, linda Calma, calma, calma Señores, señores, esta actividad es pacífica ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, pacífica! Pues bien, de aquí no nos mueve nadie Pasaremos la noche aquí ¡Sitados, señoras! ¡Sitados! 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 ¡Viva la hermana 2! ¡Viva la hermana 2! ¡Viva la hermana 2! ¡Ay, chiquilla! ¡Qué bonito que te hace! ¡Que venimos a apoyar, eh! La entidad y personas y señoras solidarias ¿Está bien, papá? ¡Por chiquilla! ¡Caldidora! ¿No se dan cuenta, chiquilla, que las están utilizando? Ustedes son las que utilizan el club de señoras para hacer sus cagüines, Adriana Pero no vamos a permitir que le echen a perder su fiesta ¡Ah, sí! ¡No lo van a permitir! ¡Ay, qué piensan hacer! ¡A ver 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 qué piensan hacer! ¡Val a vivir! 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 Ni, que tenía tantas ganas de verte y hablar contigo ¡Sí! Tantas ganas. ¿Por qué tantas ganas? Estoy muy confundida Dime una cosa ¿Mhm? ¿Tú me quieres de verdad? Por favor, la preguntita No sé, no sé qué pensar, porque tú, tú eras tan distinto antes. ¿Te acuerdas todas las cosas que hacías para, para que habláramos, para tratar de verme? Sí, cuando yo quiero conseguir algo, hago cualquier cosa. Sí, ¿eh? Y ahora que ya me conseguiste, ya no haces nada, cualquier cosa. A ver, a ver, ¿por qué me decís eso? Porque, no sé, no sé, no me gusta la forma que me estás tratando. ¿Qué? No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo te comportas, no me gusta nada. Tú no eras así cuando yo te conocí. Ay, yo lo siento mucho, pero yo soy así. Sí, a lo mejor tú te hiciste una idea de equivocarme. Bueno, a lo mejor, pues. Mira, a mí me gusta que me resientan tal como soy, ¿oíste? Y a mí me gusta que me traten bien. Ya, entonces búscate a alguien que me puedas manejar, por eso me voy a tratar sixto. ¿Estás en serio? Absolutamente. Yo no estoy dispuesto a cambiar mi manera de ser. ¡Ana! ¡Ajúrate! Bueno, y ahora más encima en Alejandro y José Miguel salen juntos en una revista. ¿Ahí te estoy aburriendo, Rubén? No, negativo, precioso. Cuéntame, cuéntame. Rubén, ¿pero por qué tanta gente? ¿Vienes a ver cómo va lo de la casa? Justo hoy día. ¿Apolo? Hola. ¿Por qué nuestros amigos justo nos vienen a ver hoy? No, no se preocupen si no los quiero molestar. Yo sé que están ensayando. Quiero hablar con ustedes dos en la pieza. ¡No, no! ¿Y esto? ¿Lo secuestraron? Tranquilita. Total, esta lectura es de lo mismo, ¿cierto? ¡Apolo, por favor, no le digas a nadie! ¿No sabías que pueden ir presos por esto? Oye, este es el tipo que nos quiere devolver la casa, ya. Es la última oportunidad para no perderla. Ya, está bien. Me voy a quedar callado. Gracias. Sabía que podíamos contar contigo. Ya, ahora me voy a ensayar. Oye, a ver, ¿cómo vamos a hacer que este tipo firme el documento? Mira, me importa un comino ese documento. Tengremos que ir a ensayar. Pero, ¿qué? ¡Oh, no! Bueno, ¿la podemos escuchar? ¡No, no! Los ensayos son privados, así que ya, se tienen que ir. ¡Uy, una onda! Ya se arpego nomás, cabela. ¿Qué es lo que es eso? Es el perrito del poncho. ¡Ah, un perrito! ¿Vamos a verlo? ¡No, no, no! Marinero se tiene que ir. Acá tiene que ensayar. ¿Y tú te vas a quedar, peluquetoni? Si eso tiene, ¿te importa? Pero bien. Oye, pero si el perrito tiene algo raro, le voy a decir a mi hermano que lo venga a ver. ¡No, no, no! Gracias. Ya tenemos que tener. ¡Una idea nomás! Bueno, suerte, Carla. Con el grupito que tienen la van a necesitar. Ya se arpego nomás. Ya. Poncho, perna, poncho. Encárguense de que el perrito haga lo que tiene que hacer. Ok. ¿Y qué tiene que hacer el perrito? Tiene que... Ya, ya, ya. No te desconcentres. Tenemos que ensayar ahora. Me voy a ir pidiendo perdón a la matriz. ¡Abajo, les Juárez! Conceja el debut de... ¡Corazón, les Juárez! ¡Ana! ¡Shh! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Dónde se metió este hombre? Bueno, lo llamaremos a la casa. Hoy no veo nada. Ay, qué cosa más rara. No contesta nadie. ¿Y usted quién es? Ay, no sea el araco, oiga. Soy una amiga del señor Urrutia. Hola. Hola. ¿Y usted no sabe dónde puede estar? No, no, no lo he visto. Yo también lo estoy buscando. Ah. Sí, yo tampoco lo he visto. En toda la mañana. Lo que pasa es que tengo las faenas paralizadas hasta que no me dé una orden directa. Ay, ¿y habló con la secretaria? No, sí tampoco está. La telma no está. ¿En serio? Bueno. Pero no, capaz que estos dos se hayan fugado juntos. Buenas tardes. Yo ando buscando a don Gregorio Urrutia. ¿No estará por aquí? Juanita, la intrusa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo nos reuní a todos porque necesito que me ayuden con la hermana Tom. Ah, cuenta con nosotros de todas maneras, Dori. Sí, ningún problema. Yo la puedo ayudar vendiendo besos, hermana. ¿Qué? ¿Vender besos? ¿Y eso se hace en una fiesta normalmente? Claro que sí. Sí, sí se hace. Yo te aseguro que el marinero oye, va a juntar una cantidad de plata más o menos con esos besos. Claro, y así aprovecha de esquiar un rato, ¿no? Bueno, acepto entonces. Ya, yo me voy a cargar de las entradas. Bueno, ¿y tú, Ignacia, me ayudarías un poco? ¿Yo? Bueno, yo podría grabarlo todo, ¿no? Con mi cámara. ¿Y para qué sirve eso? Eh, para que quede un recuerdo de la hermana Tom. Sí, fue un registro. Claro, bonito, bonito. Ya, y yo, Angel, yo, eso sí, yo quisiera estar como en la parte del show. ¿Qué? ¿El show? Ay, sí, por supuesto, no te has dado cuenta de eso. Bien, entonadita, con el apagón. Mamita, mamita, mamita. Mamita, usted nunca ha estado en un escenario. Sí, cierto. Magno. Bueno, pucha, entonces, bueno, voy a tener que estar en la barra nomás. Estamos organizándonos aquí para ayudar a la madre y a la hermana Tom. Ah, pero qué bien. ¿Puedo ayudar? Ah, afirmativo. Sí. ¿Tú podrías ayudar con las entradas? No, yo estoy a cargo de las entradas. Bueno, pero siempre es bueno que hayan dos personas en la puerta. Sí. Ay, pero me disculpe, ¿no? Señor Magno, sí, necesito hablar con usted un poquito. Ay, sí, mi hijita, claro, sí, necesito pedirle un favor. Ya, pasa, vaya. Con permiso. Ahora, pues, chiquillos, vamos a pedirle permiso a doña Beba. Ya, vos no abráis la boca, Maury. Para esto hay que tenerla, ¿ok? Bueno, vos, pues, Franco Peñalosa, ¿de dónde? Si no confunde, pero no te da. Ya, va, va, va. Doña Beba, ¿usted me daría permiso para ir a ver a las chiquillas, a la hermana Tom, por favor? Ah, no venga aquí a la doctora usted. Sí, sí. Ay, qué buena onda. Sí, claro que te doy en ese caso, vos. Muchas gracias, doña Bebita. Usted sabe que yo no me pierdo función de la betinita. Ay, que está ahí galante, oh. Señora Beba, nosotros también queríamos pedirle permiso para ir a ver el show de las chiquillas. No, pues, ¿cómo me van a dejar botar a la parrilla? No. Pero, pero, ¿cómo, ni a ver? ¿Y cómo le dio permiso al Franco? ¿Quién le pidió primero, vos? Sí, pues. La chiquillo yo me voy a retirar a mis acosentos. Venían a un cierto de ánimo, así que cualquier cosa que necesiten me venció. Sonado por culpa del Franco. Pucha, se fue pura casualidad, no más. ¿Estáis defendiendo el grupiento del Franco? Ya, oh. Mejor que vayan pensando algo para poder presentarse. Sí, sí, pero... Tengo una idea. ¿Y por qué no le pedimos a los cabros que nos guarden la espalda? Ya. No, es que no voy a firmar sin saber de qué se trata. Pero esto es algo que nos va a beneficiar mucho, señor. Seguramente. ¿Y por qué me tienen secuestrado entonces? Ustedes son enfermos de la cabeza. Escúcheme bien. Mire, mientras antes usted firme, antes va a poder ver a su esposa, a sus hijos. ¿Me entiende, señor? ¿Qué esposa? ¿Qué hijos? ¿Imbécil? Acuérdese de la Juanita o de la Osa, la María. ¿Y ustedes cómo saben de ellas? ¿O también las tienen secuestradas? No, no, no. Si nosotros somos buenas personas, como les dijera yo. No, no. Sí, sí. Se nota, ¿eh? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Ya, yo ya me voy a morir. Ya. ¡Venca, mía! ¡Venca, mía! ¡Venca, mía! ¡Venca! ¡Venca! ¡Venca, mía! ¡Gayas! Hola. Hola. ¿Y la Marcela? Eh, nos vamos por tal día en el bar. Ah, ojalá no se atrase, ¿ah? No. Vamos. Ya. Carla, yo te pido, te suplico, te ruego que cuides tu voz, por favor. Sí. ¡Bien! No. ¿Amarraron bien al perro? Sí, sí. No te preocupes. Que no me preocupes. Después de ver el ensayo y la Carla difónica. Vámonos. ¡Marcelita! ¿Dónde estás? Hola. Oye, mira lo que traje. Traje lo que el viento se llevó, el guardaespaldas y Casa Blanca. Ay, mamá. ¿Qué te dio para traer tanta película? Mamá, porque estoy medio melancólica, porque quiero ver películas. Ay, romántica. Bueno, pero tú quédate nomás porque yo me voy a ir a acostar ahora, ¿ya? No, pues, un momento, pues. Ay, tú de eso las buenas noches. No, no, no. Sí quiero que me acompañes a ver las películas, pues. ¿Cómo? ¿Qué quieres que te acompañes? Sí, linda. Quiero que las veas conmigo. Voy a preparar una cabrita, ¿ya? Mamita, pues que tú sabes que no puedo porque me tengo que levantar temprano mañana. Pero, Marcelita, linda, siéntese aquí conmigo. Déjeme decirle. Usted está estudiando demasiado, mijita. Tienes que distraerte un poco, negrita. Mamá, es mi último año. Sí, pero no importa. Pero, Marcelo, yo estoy tan deprimida como no me ha acompañado. Buenas noches, adelante. Hola. Hola, mamá. A ver, uno, dos, tres, cuatro, ¿quién va a pagar aquí? ¿Qué te paga? No, que te cuelen la gente, ¿no, Daniel? No, no, me preocupes que yo... Alejandré, ¿no te pueden separar un poquito de Daniel para poder acabar la mojilla? Ay, doli, Ignacio, no me gusta que me ganes. ¡Magali! ¿Qué te hiciste? ¡Magali, qué bonita! ¡Parece una tropa reina! ¡Ay, Betina! Lo que pasa es que le enseño a Magi un poquito. ¡Ay, bueno, porque ella viene a encontrarse con su pinche! ¡Ay, con qué pinches! ¡Ay, con mi enamorado de siempre! ¡Pues el lunes! ¡Voy a pagar monjeta! ¿Puedes volver otra vez? Oye, con mis restos. ¡Te veré precioso, Magali! ¡Bien, ya! ¿Cómo más? ¡Bien, el vestuario! Oye, no se separen. La bolsa que lo quiero con un rubén de nuevo, ¿ah? ¡Sí, que no se despierta! ¡Sí, la ayuda, nada! ¿Las mujeres están en este cajito de acuerdo voluntario en el barrio? ¡Ah, sí! Entonces, yo me voy a la barra. ¡Hola, Magi! ¿Concheguito? ¡Bueno, ya! Yo te voy a enseñar a hacer mi calza. ¡Ya! Hola, ¿cómo están? Buenas noches Muchas gracias Bueno, quiero darles la bienvenida aquí a Orgar el Cuelle Y además a esta primera, el Manatón Quiero agradecerles a todos su cooperación Para poder hacer este consultorio popular Que tanto tiene la hermana Doris Y que tanta falta le hace a la Serena Un aplauso grande Habrá carretes toda la noche, chiquillos Algunas de las sorpresas que tenemos esta noche Empezando por aquí a mi derecha Está Camila Paz La cual estará vendiendo unos sabrosos y jugosos pesos ¿A cuánto, Camila? A dos mil pesos A dos mil pesos, una caña Y a la izquierda tenemos a Rubén el Marinero Que ven con estos aplausos A Luca, a Luca, a sacar a Luca, chiquillos Hagan clic en la cámara Idiota Bueno, los invito a todos a consumir Acuérdense que cada trago es un aporte para este consultorio Y sobre todo a pasarlo bien Y a bailar Oye, Carla ¿Cómo te sientes de la garganta, mejor? Abrígate Abrígate Hala, por favor, no hables mío una palabra Te lo explico Hola ¿Y cómo están los corazones rebeldes? ¿Están listos para el desofío? Pucha, chiquilla Háganlo bonito Ya no veis que nosotros somos profesionales No queremos que baje el nivel Oye, las corazones rebeldes Vamos a acabar con ustedes Vamos a bailar Pucha, Carla La Marcela todavía no llega La Marcela no llega Mauri, Mauri ¿Eh? Mauri, estoy supera problema Tenís que ayudarme ¿Qué pasa, tío? Mira, lo que pasa es que Hoy día debutamos con las corazones rebeldes En el bar El Muelle En la hermana Tón Y mi mamá quiere que me quede viendo películas con ella Bien, me parece Si eso es lo que usted debería hacer Acompañar a su mamita a ver las películas Ya, ya, ok ¿Me voy a chantajear de nuevo? Ya, ya ¿Me vas a ayudar? Sí, Marcelita Ya, mira Es super simple Tenís que disfrazarte de mí otra vez No No ¿Cómo se le ocurre? Me vas a disfrazar después Me la pillas ni a ver No, pues Mauri Si yo te he visto bien vestido Y te quedas piolita Y pasas piola, po No, además Yo también tengo que irle a la hermana Tón Y tengo que abrir la cuestión No, pues Mauri Es super cortito Entonces mi mamá empieza a ver las películas Y a los diez minutos está cita No, entonces ¿qué es usted, po? No, porque Mira, yo quería juntarme con las chiquillas a las nueve Y ya estoy en la hora Pues Mauri Ya, pues di que sí No Ya, pues sí, un ratito No Vamos allá Ya, 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 ya Ya, 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 ya Sí, sí, sí Ya, ya, ya Marcelita, ¿qué está haciendo aquí? No, yo le vine a pedir un favor al Mauri ¿Vamos? Sí, sí, ya, vamos Ya, Rogelio Nos vemos entonces en el bar Uy, esto es pari pari ¿Cómo que nos vemos en el bar? Sí, pues si yo llego después allá Es que tenemos que hacer una cuestión con la Marcela Pero no te preocupes Y yo voy a llegar igual, ¿ya? Pobre que me fallís, compadre Después de todo Vos fuiste el que insistió que nos presentáramos ¿Soy profesional o no? ¿Ah? ¿Soy profesional o no? Tranquilo, o sea, ya voy a llegar Nos vemos, chau Ya, papá Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Tiene que convencer a la mamá De que vuelva con usted a la casa Diga, yo voy a hacer lo posible Pero tú sabes cómo es tu madre Sí, sí, asiento, asiento Mira, si es la mamá que la viene a ver ¿Cómo está? ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo? ¿Este caballero aquí? Francisco, yo creo que nosotros tenemos que... Sí, sí, sí Papá, mamá, ustedes quedan en su casa Con toda confianza ¿Puedes saber qué viniste a hacer, oye? Vine porque Francisco me lo pidió Ah, o sea que ni siquiera viniste por propia voluntad Viniste porque te obligaron A mí nadie me obligó Bueno, vine porque quiero que... Vuelvas conmigo a la casa Jamás, no me volveré nunca más a la casa contigo No podemos vivir bajo el mismo techo Después de lo que me hiciste Yo no te he engañado pues, Amanda Yo andaba paseando nomás con la Maggie por ahí Perdóname, perdóname Pero yo vi con mis propios ojos Cuando ella te acosaba sexualmente No necesito nada, la Maggie es un poco loca, pero... Yo jamás te vendería con ella Lo peor de todo Lo peor de todo es cuando te habló en inglés Y yo lo escuché Eso yo lo considero alta traición ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es con lo mismo? ¿Por qué saben qué? El inglés me resulta contigo, no más ¿Ah, sí, eh? ¿Estás segura, mi querida? Eso sí que no ¿Qué va a ser? Eso sí que no ¿Qué va a ser? Los tapones, pero... Oye, otra vez con los malditos tapones Y no me quito los tapones Mientras no le devuelvas el taxi a la Ana ¿Ah, sí, eh? Entonces te vas inmediatamente a esta casa Y por favor, no vuelvas a poner los pies aquí ¡Fuera! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Listo Marzolito! Estaba todo listo, vente Porque si no vamos a comer todas las cabritas Que estamos en su rebuena Eh, señora ¿Usted sabe dónde está la cara? ¿Mijita, por qué vienes tan arropada? Es que tengo frío, pues, mamá Marcelita, pero tú vos Te resfriaste de nuevo, negrita No tengo mucha fiebre, tú Pero, mijita, tan arropada ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás calentita? Bueno, sentémonos a ver la película entonces Pero, Marce, venga Siéntese aquí al lado mío Negrita Aquí al lado de su mamá No, no, no Sí, no Y dormiré en mi habitación ¿Y? Y... No Disculpe No Gracias, un grupo de maravilla Todos son fantásticos Los veré después ¡Dame un... ¿Qué te hiciste? Ay, me puse bonita para ti, juez Vamos a ver el show No, no, no Queremos a ver este toncito mejor Buenas noches, buena volta ¿Quién llegaste? Oye, el Maui ¿No ha llegado? No, pues ya ven esto con ustedes ¿Cómo lo están pasando? Bien ¿Cómo van esas recaudaciones? Bien Bueno, lo vamos a pasar mucho mejor ahora Porque voy a dejar con ustedes A un dúo de humoristas excelente Pido un fuerte aplauso Para el Guaso ¡Gelete! ¡No está! ¡El Guaso, no está! A ver, a ver Me dicen que no ha llegado el Guaso Pero de todas maneras Démosle un fuerte aplauso Al E.T. para que nos venga a contar Un chiste volviendo ¡Gelete! 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 Buenas noches Habían dos amigos conversando Entonces uno le dice al otro Oye, ¿sabes qué? Todas las mañanas cuando despierto Veo puros puntitos verdes y amarillos ¿Sí? Todas las mañanas Puntitos verdes y amarillos Oye, ¿y no has visto un oculista? No No, putos puntos verdes y amarillos ¡Gelete! 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 Los inalámbricos, esos que teníamos. Oye, ¿tú necesitarías unos micrófonos inalámbricos? Esos que no necesitan nada para las manos. Yo tengo dos en la casa, o sea, la Carla. Ya, pues bueno, para ti te buscan algo. No puedo porque ahora toca uno, porque soy el rebelde Grupo Lana. Para otro día me avisé con más tiempo y yo te los traigo. No podemos hablar sin eso. Chifurrita, chifurrita, yo iré a buscarlo. Mira, tú andas a cambiarte y yo voy y vuelvo. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de la música. Voy a dejar con ustedes a un grupo muy especial. Porque está compuesto íntegramente por féminas. Ellas no son las Spice ni las Bangles, son... Ellas son Ana, Carla, Marcela y Soledad. ¡Corazones rebeldes! No se vaya a despertar, doña Fiva. ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Duele! ¡Ay! ¿Qué pasa, Mercé? ¿No ha terminado la película? ¡Ay! ¡No se me puso un poco! ¡Ya! ¡A ver, qué hora! Ya, veamos dónde estarán esos inalámbricos. ¡A ver, qué hora! ¡A ver, qué hora! ¡A ver, qué hora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Uh! ¿A ver, qué hora! ¿Qué le pasa? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto donde siempre viene para el sol, Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pintos y los inventados, en la esquina de mi casa brota un río de pinta Hay gente igual a la gente, pero un poco más tinta Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol y no conoce los fríos Y hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pintos y los inventados Y no reza el sueño, en donde nadie asusta No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta ¿Señor Urrutia? Rubén Afirmativo, señor Qué bueno que viniste, ¿dónde? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Me he secuestrado a unos imbéciles disfrazados de extraterrestres Querían que firmaran un papel que no se que lo que dicen Suéltame, suéltame Está bien, señor ¿Tú sabes quiénes fueron? No, no, tengo idea, señor ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde estamos? ¿Usted no sabe dónde estamos? ¿Cómo quieres que sepa, pues Rubén? Ya, apúrate, suéltame Tengo que llegar a la hacienda a controlar la llegada de los cenederos ¿Quieres llegar a la hacienda antes de los dos mil cuatrocientos, señor? Por supuesto, ese es mi deber Ya, suéltame ¿Sabes, señor, ese es un nudo haz de guía doble, es muy difícil de soltar? ¿Un nudo? ¿Qué? ¿Tú nudo es marinero? Afirmativo, señor, pero ese nudo no me lo pasaron en el curso ¿Cómo? ¿Qué hace? Mire, no se preocupe, usted quédese aquí tranquilo ¿Cómo? ¿No me vas a ir a pedir ayuda? No, 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 no me vas a dejar sol Oye, Rubén Espera Para, 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 esos tipos van a volver No me dejes aquí, Rubén 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 María ¿Hola? Cosita más linda ¿Pero cómo anda vestida así? ¿En qué? Ando buscando a don Gregorio Urrutia ¿Lo has visto por aquí? Por aquí no ha asomado ni la nariz, señorita Tú quédate bien calladita Todavía te tengo en capilla Lo que pasa es que me tinta que se escapó con su secretaria Con su secretaria no está ¿Y tú qué sabes? No, no, ya, tranquila Yo sé por qué no respondió Porque don Gregorio es un hombre trabajador Yo nunca estaría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Estás llorando de nuevo tú Es que ella ya me está gritoneando, po María Pino A eso vienes a esta hacienda que te dio trabajo A molestar al personal Señora Vangelina La María solamente estaba preguntando por don Corcho ¡Oh, tu achatada! Y más encima vienes a buscar a ese hombre con el que estás amancebada ¿Cómo? No me digas nada, no me digas nada Si conozco a otras que han caído como tú Y vienes a molestar a esta pobre inocente criatura, oye ¿Pobre inocente criatura? Mándate cambiar, María Pino Mándate cambiar Y no le vetas leceras en la cabeza a esta pobrecita Eres una mala influencia para ella Ya te fuiste Y mira cómo anda vestida No corresponde a tu clase Pero bien, no se preocupe Cállate Pero bien, no se preocupe Cállate Pero bien Ya, por fin No creo que... Es un jove muy extraño, ¿no? Es hereditario por lo que sus madres también son niños. ¡Shh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Hermana, hermana, se pasó realmente increíble. Usted canta como un ángel, la felicito. ¡Bravo! 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 ¡La felicito, hermana! ¡Se pasó! ¡En serio! ¡Excelente! ¡Que ella encanta! ¡Qué verdad! ¡Usted es una verdadera artista, hermanita! ¡Este no es verdad que canta a mis chocos! ¡Sí! ¡Estoy agradecido por usted, hermanita! Yo creo que ese grupo lo hubiera sonado. ¡No! ¡El mérito es de ella! Lo hicieron súper bien, chiquitos, y felicita a todos. ¡Víganla! ¡Víganla! ¡Bien! ¡El show debe seguir! ¡Sí! ¡Y ahora lo que hemos estado esperando toda la noche! ¡Por fin con nosotros este excelente dúo humorístico! ¡El E.T. y El Guaso! A ver, me dicen que El Guaso no ha llegado, pero démosle un fuerte aplauso al E.T. para que nos cuente otro chiste. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Aló! ¡Bien! ¿Saben ustedes cómo un gallego llama a su perro? ¡No! ¡Muy! ¡Bien! 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 ¿Qué estás haciendo aquí, Ale? Por favor, no le calles a mi mamá que me viste. Pues qué vale constante que me va a tocar en la hermana Toto. Porque yo te juro que el nivel siempre se me olvidó. Ay, tontito, Carlita, oye, ya ven para acá para felicitarte. Que lo sé, 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 que lo sé. Bueno, pero es que así lo hacemos las líderes de grupo, ¿no? Las líderes. Qué preciosa. Qué preciosa. Qué preciosa. Carla, yo te entiendo. Está bien. ¿Sí? Sí. Hermana, a nombre de todas nosotras, un millón de gracias. Yo me tengo que dar las gracias a ustedes por estar aquí. Hermanita, ¿quiere un copete? O sea, quiero decir un jugo, una bebida. Sí. Ya. Permiso, ¿ah? Ya, hermana. Oye, ¿dónde está Rubén? ¿Pero cómo? ¿Rubén no estaba contigo, Perna? ¿Cómo está el Rubén acá? ¿Qué está entonces? ¿Qué pasa, Cristóbal? Lo que pasa entonces es que el Rubén se fue para acá. No, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, Cristóbal? ¡Ah! 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 ¡Para! 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 Oye, con ustedes quiero hablar. ¿Desde cuándo tienen al señor Urruti secuestrado? ¡No! ¡Ay! ¡Marcel! ¿Veis la Marcela? A ver si voy a acostar. Esta niñita está tan resfriado. ¡Uy, me dió un poco frío de mí también! No me darán las cosas en la carrilla hoy, la voy a verter. Yo arreglo toda esta costura. Marinero desgraciado, infeliz. Algún día te van a comer los tiburones. Ahora van a ver quién es... Gregorio Urrutia. ¿Aló? 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 ¿Astú? ¿Telma? Soy Gregorio. Gregorio. Escúchame bien. ¿Me tienes secuestrado? ¿Secuestrado? A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. Oye, me enteré que el señor Urrutia va a andar fuera a la Serena unos días. ¿Viajó? Eh, algo así, más o menos. Así que, ah, nos podemos quedar aquí hasta la madrugada. ¿Qué tal? ¡A ver, a ver, a la noche libre! Don Gregorio, ¿no está? Nos hacemos todos los lesos y se acabó. ¿Quién mereció que lo tendría, señor? No puedo, no puedo. No puedo, Ulises. Yo soy mujer de una sola palabra. No puedo. Tengo que cerrar esa puerta, aunque se me parta el alma. Hágalo por su ahijado, por don Rubén. No puedo. No puedo. No. Dicen que la tercera es la vencida. Por fin esta noche van a estar con nosotros este excelente dúo humorístico. Un fuerte aplauso para... ¡El Razo y el Eterno! ¡Matémoslo! ¡No, no! ¡Si no firma, ya no nos va a servir más! ¡Que volvieron locos, no! Pero sacar todos esos carteles de nuestras murallas, oye, y se van a retirar inmediatamente de nuestra sede. ¡Fuera! ¡Nosotros no nos vamos a retirar de ninguna parte! Es más, desde este momento y hasta el minuto de las elecciones, este señor se está tomado. ¡No! ¿Pero con qué derecho? ¡Basta! ¿No se dan cuenta, estúpidos, que si Gregorio se entera, a las parias de herencias, chao, herencias... Sí, pero no tiene por qué enterarse. Sí, pues. Quedamos en qué vamos a guardar silencio, ¿no? De todas maneras, son unos irresponsables. Jamás lo hubiera esperado de usted, hermana. Bueno, aunque con lo que salió en el diario, pues... ¿Qué? ¿Qué salió en el diario? Cuéntale, cuéntale. Mire, mojito, mire. Vi a esos extraterrestres que se aparecieron la otra vez y me dijeron que querían hacer contacto con nosotros. ¿Estás segura? ¿Segura? Tienes que creerme, Daniel. Ellos quieren hacer contacto con nosotros ahora. ¿Ahora? ¿Y dónde? En el valle. En el mismo lugar donde se aparecieron la otra vez. Ay, vamos. Sí. ¿Mamá? 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 ¡Apolo! ¿Mamá? ¡Apolo, espera! ¡Apolo!